¡Ay! 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 Dj Blanco! ¡Ay! Bello mío! ощái Yo me gusta yo mega tie yo Veo el mas complejo You, 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 you THEY WENT schneller una rodita bacana, una gordita y suelma, y hacemos el chupichu. Ay, 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 ay. Yo me gusta, yo, me gusta, yo, me gusta, yo, 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 me gusta, yo, me gusta, yo, me gusta, yo, 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 yo. Ey, oye gelote, soltemos estas vainas y vamos a amanecer. Si yo entiendo que tú trabajas a las seis, pero eso no es nada. Yo te doy pa' comer, te doy pa' los billy y también pa' beber. Tú di que no quieres coger calle, montate conmigo pa' que hagamos el alicate. Pa' despeinarte, pa' chuliarte y estrujarte. My dick, you, me gusta you, me gusta you, me gusta you, you, you. Me gusta you, me gusta you, me gusta you, 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 you. You, 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 you. Una morenita va a ca... Una ruquita va a ca... Una gordita y su armana, you... Ay, ya se muje el chupi chupi chupi... Ay, 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 ay ay... Ay, 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 ay... DJ D-D-D Man S-D Music Radio Acta